el cinturón negro de taekwondo felicia spencer se enfrentó contra sarah firem el encuentro entre las luchadoras comenzó con un ritmo muy parejo hasta que felicia spencer apartó a firem logrando derribarla rápidamente y se puso encima de su contrincante arremetió contra ella propinándole unos puños y codazos en la cara firem trató de liberarse de ella volteándose pero spencer no la dejó ir y continuó con la lluvia de golpes hasta que finalmente el árbitro detuvo la pelea y felicia venció en el encuentro posterior a la pelea el cinturón negro reveló que quería mostrar su lado más rudo en la pelea y quiere avanzar al siguiente encuentro para poder obtener el título en su siguiente encuentro felicia spencer podría enfrentarse por el título de peso gallo contra la campeona amanda nunes quien impresionada por la pelea público en su cuenta de twitter me gustan ambas ganadoras de esta noche ahora depende de dana white estoy lista para cualquiera séptimo